Y bueno, ya son las últimas horas para redactar las cartitas para Papá Noel. Y miren ustedes estas que son muy emotivas, que fueron redactadas por los niños pacientes nefrológicos que son atendidos en el hospital de clínicas. Hola Santa, me llamo Hugo Carvalho, Miguel Olazar. Bueno, los niñitos miren cómo decoran inclusive las cartitas y los pedidos que hacen son tan significativos, Freddy. Sí señora, los chiquitos que se encuentran realizando la diálisis allí en el hospital de clínicas, como cualquier niño tienen tanta ilusión, tienen esa esperanza de que les llegue el obsequio que ellos piden en esas cartitas. Algunos de ellos solicitaron a los padres, a los licenciados, hasta a los propios doctores, para que les escriban esa cartita con ese pedido a Santa Claus, que el espíritu navideño llegue a las personas y ellos puedan tener ese pequeño obsequio que les dé esa alegría que tanto les falta a ellos de repente porque pasan muchas horas conectados a una máquina, varias veces a la semana sufriendo dolores bastante intensos. Y nos decían los médicos, con esa muestra de cariño, con ese presente, eso es un aliciente enorme para cada uno de estos chiquitos. Quiero compartir lo que nos decían dos de ellos esta mañana allí en el hospital de clínicas. ¿Cuántos años tenés? Once. Once, ¿de dónde sos? Le tomo a ti. Le tomo a ti. Sí. ¿Y querés algún regalo o qué le estás pidiendo a Papá Noel? Una bicicleta. Una bicicleta. ¿Y ya pusiste tu cartita? Sí. ¿Sí? Sí. Y ya. ¿Y vas a aprender a andar en vicio o ya sabes andar en vicio? No, voy a aprender. ¿Vas a aprender? Sí. ¿Así como estás aprendiendo en la escuela? Sí. Muy bien. ¿Qué le decimos a la gente, Daisy? Feliz Navidad. ¿Qué le pedimos a Papá Noel? Le pedí yo un avión. ¿Un avión? Sí. ¿Y después? Yo no recuerdo. ¿Un helicóptero no era también? Sí. Sí. Ya. Ojalá, Papá Noel seguro te va a traer regalo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué le decimos a la gente, Juan? Feliz Navidad. Bueno, Freddy, la nena pidió una bici. Y el nene, no entendí bien, ¿si pidió un avión o qué pidió? Él pidió un avión y un helicóptero. Es lo que él solicitó, es lo que él quiere. Sí. Nada difícil. El otro chiquito pedía un calzado deportivo, calce 39 y una remera deportiva. Pedía otro chiquito, otro más, pedía una bicicleta. Y bueno, así bien variados. Si Papá Noel está escuchando esto, seguro que sí, le quiero dar un número de teléfono a Papá Noel. Es allí del servicio de nefrología pediátrica donde Papá Noel se puede informar de qué le falta a los chicos, qué le puede llevar a los chicos, entonces ya lleva directamente lo que están solicitando los chiquitos. El número es, atención, 0986-519-661. Repito, 0986-519-661. El número de teléfono allí de los médicos que le van a estar orientando a Papá Noel para que pueda llevar el obsequio adecuado para estos chiquitos que están en pediatría, en el área de hemodiálisis, ahí del hospital de clínicas. Bueno, pero quiero compartir también lo que nos decía una médica que es la encargada de estar con los chiquitos. Son ellos mismos los que escribieron sus cartas, en algunos casos acompañados de los padres, en algunos casos acompañados de algún tipo de licenciado, de enfermero, médicos, que de repente les ayudaban a transcribir. Porque son niños que por su condición socioeconómica y por su patología de base tienen ciertas dificultades. Pero todos, gracias a Dios, están escolarizados. Doctora, los pedidos de los chicos muy diversos, igual se puede acercar algún tipo de obsequio, ¿no? Sí, son muy diversos. Los pedidos, debido a que son de edades de 17 a 6 años, en algunos casos piden un avión, un helicóptero, una bicicleta, pelotas, muñecas. Son diversos pedidos, así que cualquier regalo será bienvenido. ¿Dónde la gente puede acercar esto, doctora? Esto puede acercar en el Hospital de Clínicas, en el Departamento de Nefrología Pediátrica, que queda en el segundo piso del edificio grande. O bien acercarse a los teléfonos 0986-519-661, comunicarse y así les facilitamos y en cualquier horario en que deseen. ¡Gracias!